Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Agroinformación, con Miguel Ángel Santiago y José Antonio Escobosa, redactores de AgroRadio. Muy buenos días y bienvenidos a AgroRadio, la emisora que te informa de la actualidad agrícola. Hoy es viernes 8 de abril de 2022. Arrancamos Agroinformación en el 103.0 de tu dial. Hoy, 8 de abril, es el Día Internacional del Pueblo Gitano. Se celebra con el objetivo de reconocer el valor de este pueblo gracias a las contribuciones que su cultura e historia han aportado al mundo. Se quiere acabar de una vez por todas con el estisma y la discriminación de la cual hemos sido objeto durante tanto tiempo. José Antonio Escobosa, muy buenos días. Muy buenos días, Miguel Ángel Santiago. Bueno, ¿qué tiempo vamos a tener hoy? Pues mira, hoy vamos a tener los cielos nubosos con intervalos de nubes altas a partir de la tarde. No se descartan nieblas en el litoral. Las temperaturas van a ir en ascenso con heladas débiles en las cumbres. Los vientos serán de componente oeste en el tercio norte y variables pero flojos en el resto, tendiendo a sudoeste y arreciando en el litoral. En el Mediterráneo será donde se registren hoy las temperaturas más altas, ya que Málaga, Murcia, Alicante, Valencia y Gerona compartirán y llegarán a los 25-26 grados. La mínima de hoy se encuentra en Ávila, donde no van a pasar de 13 grados en el momento de más calor del día, allá por las 3 de la tarde. En Almería disfrutaremos de unos primaverales 20 grados. Esta ha sido la información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y ahora vamos con los titulares que nos deja este viernes. Andalucía convalida la ampliación del decreto de sequía, que otorgará 140 millones de euros a obras hidráulicas. El Parlamento andaluz la convalida porque se emplean las medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la situación excepcional de sequía en las demarcaciones intracomunitarias. El juzgado de Cartagena da 20 días a Medio Ambiente para acabar convertidos de la balsa llen. La Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente debe poner una barrera química que detenga el arrastre de metales pesados al llano del Beal y al Mar Menor. La guerra en Ucrania hunde aún más la visibilidad de la agricultura. La sobreoferta del producto impide repercutir a los consumidores el aumento de los costes. Con estos antecedentes, la patronal del sector FEPEX, el Comité de Gestión de Cítricos, CGT y las Cooperativas Agroalimentarias de España coinciden en el diagnóstico. El sector sufre un grave problema de competitividad porque no es capaz de trasladar mínimamente a sus precios, ni en España ni en la Unión Europea. Esta escalada sin precedentes en sus costes. El Ministerio incrementará un 60% la partida de la nueva PAC para hacer de los jóvenes agricultores una seña de identidad. El objetivo es facilitar el relevo generacional en la actividad agraria, lo mismo que se persigue el apoyo que se le va a dar a la mujer, otra de las señas de identidad de la nueva PAC. De forma que las mujeres que se incorporen a la actividad agraria como jefas de explotación tendrán un incremento del 15% sobre el complemento de apoyo a los jóvenes agricultores. El secuestro de carbono, una fuente de ingresos para las explotaciones de su lucha contra el cambio climático. La agricultura de conservación es una práctica cada vez más extendida en Andalucía, ya que mejora la materia orgánica del suelo y reduce los costes y puede incrementar las producciones. El primer encuentro interterritorial de mujeres cooperativistas trazan la hoja de ruta para afianzar la igualdad de oportunidades. Un centenar de agricultoras, ganaderas y trabajadoras de cooperativas agroalimentarias de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura analizan los avances y los retos en materia de igualdad de oportunidades en el primer encuentro interterritorial de mujeres cooperativistas. Las mujeres del vino de Gran Canaria da un paso adelante y crean una generación de vitivinicultores que pisa fuerte. Muchas mujeres se vieron privadas de la entrada en las bodegas con carteles que así lo explicitaban. La ausencia se convirtió en presencia y posteriormente la presencia en influencia. Tanto es así que muchas mujeres son ya las que lideran y colaboran de manera decidida en proyectos vitivinícolas en la isla de Gran Canaria. Biorrizón sirve desde la PITA, Soluciones para la Agricultura Sostenible Global. Se trata de la primera ocasión en la que esta compañía interviene 25 millones anuales en investigación. Lleva a Europa sus productos. Alternativa ecoeficiente en frío logística, Berlín. Bioxagro es la novedad que nunca antes vista en esta feria. Con sello almeriense, Bicono Salud, ha expuesto su producto Bioxagro, la alternativa ecoeficiente para una agricultura sostenible y sin ozono. Anecorp conmemora en frío logística las tres décadas de la sandía que cambió el mercado. La bouquet fue la primera sin pepitas del mercado europeo y la compañía el primer operador español de este producto en toda Europa. El pastor propone y el ganado dispone. La tecnología aplicada a la ganadería 4.0 corrobora el dicho popular. Este proyecto es un eslabón más dentro de una línea de trabajo de los equipos de investigación con agentes del sector agrícola y ganadero para llevar soluciones tecnológicas 4.0 a escenarios con grandes problemas y limitaciones de conectividad de datos. Denuncian nuevos ataques de lobos a explotaciones ganaderas de gredos con carácter casi diario. UPA Ávila advierte que la inanición de las administraciones en esta materia ante los nuevos ataques de lobos también incide en el despoblamiento que sufre el medio rural de la provincia, puesto que los ganaderos abulenses se sienten indefensos y desmoralizados ante el abandono que sienten en esta materia. Bueno, ya sabéis que podéis seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales o en nuestra web agrodifusión.es. Esto ha sido Agroinformación en el 103.0 de tu dial con André Musnoia al sonido, Miguel Ángel Santiago y José Antonio Escobosa al micrófono. Os dejamos con la selección musical de AgroRadio. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.